Pero con los perros hay un mantito, pero ya con los perros, ya los traen estos, ya no lo puede. Ya los traen estos de nacimiento, de nacimiento. Estamos en el centro de rehabilitación canino, rancho ganadero. Tenemos taste, taste y papas. Hoy le regalamos un disco. No, no me lo has cotargado. A ver, papas, cómo está el rollo ese con la machete del Bicentenario. Cómo está el rollo con el machete del Bicentenario. Este machete lo traje de San Ignacio. 80 años de vida en la casa de nosotros, de San Ignacio, Tenía 50 años encerrado ahí, en las paredes, de lodo, el temple y el filo, hay que darle el temple, este machete, ahorita, al rayo de Sinaloa, a mí se me hace que Heráclos Bernal lo traía, era de algún agente de Heráclos, es un machete que hicieron en San Ignacio, los herreros, cuando eran herreros, un acercamiento, parece una campana, parece una, a veces una de las, vamos a subirlo a YouTube, por ejemplo, yo tengo, o sea que va a ser el machete del Bicentenario, este machete, yo lo traía, el Curio Hidalgo, ella cuando abro el correo, la mamá viene la, ahí es la labor, entonces ella tiene un pico de amigas, entonces tenemos que rendirle un homenaje, este machete, porque, este machete lo traía, el Curio Hidalgo, ¿Qué onda? ¿Y el perro? Entonces, pues, ¿y qué onda? ¿Tú por ahí o qué? Vamos a darle un cali aquí en el palo, para ver si es, A ver, veamos, la demostración, a ver, vamos a ver, ya échale, mira, mira su madre, está comprobado, no está afilado, este nomás es para darle un cali aquí encerrado, ya está, la demostración del machete del Bicentenario, Ese es Blackberry, y el filo no se le mueve, ¿cuál?